En cumplimiento a las instrucciones del Presidente de la República de transparentar el ejercicio de los recursos para la reconstrucción y asegurar el buen destino de los mismos, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Gobernación, en coordinación con la Oficina de la Presidencia, ponen a disposición del público en general el portal de Internet Reconstrucción MX a través de la dirección electrónica www.presidencia.gov.mx. Dicha página de Internet tiene como objetivo asegurar la transparencia en el uso y destino de los recursos para la atención de los desastres naturales ocasionados por el huracán Ingrid y la tormenta tropical Manuel que han afectado a varios estados del país. A través de esta herramienta es posible conocer, entre otros aspectos, qué es y cómo opera el Fondo de Desastres Naturales Fonden, las declaratorias de desastre natural emitidas con los estados y municipios que abarca, los comités de evaluación de daños ya instalados, los apoyos de emergencia otorgados para la protección de la vida y salud de la población, los apoyos parciales inmediatos autorizados por sector y por entidad federativa. En el portal se le dará seguimiento a la ejecución de las obras y acciones de reconstrucción de la infraestructura pública autorizada, reportará el avance físico financiero de cada una de ellas. Asimismo, el Gobierno de la República, adicional a la construcción de ese portal, impulsará como un compromiso especial en el marco de la Alianza para el Gobierno Abierto-AGA, la construcción a mediano plazo de un proyecto integral de transparencia y rendición de cuentas de las acciones que realiza el Gobierno en materia de desastres naturales. Lo anterior permitirá que el Gobierno Federal, en conjunto con las organizaciones de la sociedad civil y el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, construyan una política permanente de transparencia focalizada en este tema, para que la ciudadanía pueda dar seguimiento y se asegure que los recursos públicos están llegando a quienes más lo necesitan. Para nuestra visión noticias informó Raúl Zanelli.